Mérida, 26 grados dólar, 18.98 dólar barra euro, 21 euros con 99 campeche. Un hombre fue detenido por portación de arma en Champotón. La policía municipal realizó la detención luego de un recorrido de vigilancia por la avenida Revolución por calle 32 de la Colonia Centro. Los oficiales observaron a un hombre que mostró actitud evasiva. Los agentes lo detuvieron para inspeccionarlo, y encontraron el arma de fuego entre sus pertenencias. Megamedia. Vato Top. Chau.